Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades de que nazca otro y te tocó a ti, pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida, en qué gastas el milagro de haber nacido. Si no te haces las preguntas, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura.